Oigan, Gustavo Adolfo Infante. Oye, muy cierto lo que dijo Gustavo Adolfo Infante. A ver, resulta que Yalitza Paricio la armó de jamón. O sea, se enojó. Se enojó Yalitza. Hasta hizo un video ahí para denunciar a un restaurante. Hashtag discriminadas. Algo así. Que porque sus papás fueron invitados a un restaurante y que ellos no beben alcohol. Y entonces dijeron, ay, fíjense que aquí voy a salir al mercado de la esquina a comprarme, a la Michoacana, a comprarme mi agüita fresca. Mi agüita de melón. Agüita de melón. Agüita de melón. Voy a comprarme mi agüita de melón y ahí regreso. Y entonces los del restaurante, que supongo que era muy fifí. No los dejaron entrar. Les dijeron, oigan, pues no. Con refresco no. Con agua no. Aquí tenemos. Aquí la vendemos. Aquí se consume, ¿no? Y entonces ya se convirtió en un acto de discriminación, puede ser. Y entonces dice Gustavo, dice, bueno, primero dice Gustavo, esto no es discriminación, son reglas del lugar. Claro. Los lugares tienen reglas. A donde vayas no te van a dejar entrar con algo que puedas consumir adentro. Por ejemplo, es muy conocido y hasta hay muchos videos de TikTok de lo que ha pasado y que creo que todos hemos visto esto de ir al cine y meter cosas que no venden en el cine. Pasan pártelas ahí viendo la película, ¿no? Hay gente que ha metido hasta rostizados. Ajá. Hamburguesas. Pizzas. Cervezas. Alcohol. La cerveza es muy común. Y luego como las mujeres tienen bolsos muy grandes, pues no los revisan. Porque son bolsos donde traen sus cosas. Imposible. Exactamente. Pero eso no debería de pasar. Y la gente no sabe que cuando te descubren los del cine. Te sacan. Te dicen que lo tires. Ok. Ajá. Son reglas. Son reglas. O si no. Que uno rompe. O si no, ¿qué? Te sacan. Sí. Porque hay gente que dice, no, lo rompo. Sí, 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 sí. Y son reglas que la gente rompe, ¿no? Igual hay gente que quiere romper estas reglas. Y Gustavo pone una comparación que es cierta. Si vas a una tortería, no sacas una torta ahí a la mitad. Que dices tú, no, pues yo me traje la mía de mi casa. Pues no. Es que ni agua, ni agua de tu botellita, porque también la venden ahí. Ahora, la justificación que dice. No, es que ellos no toman alcohol en todos los lugares, a menos que, no, es que aunque sea un bar, te venden agua. O te dan agua. O te dan agua. O café. En un bar también hay agua. Claro, el de la barra te va a voltear con la jeta, pero hay agua. Y leche. O café. O café. Ajá, sí hay. Entonces eso de que. No hay pretexto, Yalitza, no hay pretexto. No hay de que se fueron a la Michoacán a comprar su agua fresca y regresaron. No, perdónenme. Y son reglas. Son reglas. O sea, yo sí creo que Yalitza sí está en este papel de víctima como Tenoch Huerta, como Maya Zapata, ¿no? Ajá. Que ya se casaron con soy víctima, lloro todos los días, frente a todos, hashtag me discriminan. Y como decía Luis Felipe Tobar, he trabajado en el extranjero, soy multipremiado, me ha ido de maravilla y soy moreno. Es que ya está por llegar a un lugar y no fumar y les prohíben fumar, ya me discriminaron. Ajá. No, pues así como. Ya todo es discriminación. Estamos muy delicados. Andamos muy delicaditos con esto de la discriminación, eh, la verdad. De todo a todo. Y ya que, ahora sí que le bajen, que le bajen. Oye, como también estaba viendo, que hay mucho, mucha polémica por la marcha del próximo mes en México, eh. Marcha, marcha de qué, de qué estamos hablando. De la marcha gay. ¿Marcha gay por qué? Porque la gente dice, o sea, la gente que ha marchado, las compañías, los, este, por ejemplo, Quique Galdiano de Escándala. Él ya dijo, por ejemplo, que van a marchar a pie como antes. Y que ya nada eso de los carros alegóricos. Ah, dice así. Porque ya se volvió un negocio. Claro. Muy hetero, heterosexual. Ya esto ya no es para la comunidad. Y entonces dijo, no. Demasiados intereses. Los de Escándala van a marchar, van a marchar a pie. Aunque se les hinche la varis, van a irse a pie como antes. Pues ellos sí marchaban en camiones, pues, como todos, ¿no? Ajá. Pero ya no. Ya no. Ya no. Y que así están muchos. Además, andan muy enojados todavía por lo de Alfredo Adame. Pero ya le dieron marcha atrás a Alfredo Adame. Sí, pero creo que no es el único que está en la lista de invitados que no tendría que estar invitado. ¿Quién más va? O sea, que no es aliado. Laura Zapata. Ese es el problema. Que no se están buscando aliados de la comunidad ni con los de la comunidad, ¿no? O sea, yo sí creo, yo sí digo, a ver, si son organizadores, yo creo que sí tendría que haber unas 10 figuras del mundo gay en México que estarían ahí. Entre ellos un Pedro Sola, ¿no? Un Alan Estrada que acaba de dar un gran mensaje. O sea, hay mucha gente que sí son ya y así es como los vas a colocar. Pero ¿qué tiene que haber gente como, no sé, las hermanas Vega, Horacio Pancheri? Actores que ni son gays y que ni sabemos si están leyendo ahí por el billete o porque genuinamente... Es claro que les pagan a todos los que van ahí. Ajá. A las figuras, obvio. Estar a pie otra vez. Porque además se les, se ha olvidado que esta marcha es, esta marcha no es para que las marcas hagan su agosto. Esta marcha nace como un grito desesperado de una comunidad que hasta el día de hoy es vapuleada y despreciada. Es que nació por ese motivo, ¿no? Pues para, para hacerse visibles, ¿no? Pues para la represión que había y todo en los años antes de los setentas que es cuando surgió la marcha y bueno, se convirtió en pura mercadotecnia. Sí, porque ahora ya es pura mercadotecnia. Ahora ya las marcas sacan sus tenis en el Pride. Ya sacan el, el case del celular en el Pride, ¿no? Entonces ya se vuelve esto un negocio y no se van al fondo de lo que verdaderamente significa, ¿no? Alguien desde Gallola tendría que estar en los íconos de, porque fueron los de los primeros programas. Horacio. Es el único programa. Horacio Villalobos. Exacto. Hay que reconocerle a Horacio Villalobos el único programa en esa época que se atrevió a mostrar a toda la comunidad gay ahí, ¿no? Los que no renegaron jamás. Entonces, esa es el, esa es la razón de esta marcha y se está olvidando. Yo creo que escándala y todos los que están empezando a dar marcha atrás y decir, ¿saben qué? Este año no vamos en carro alegórico, no nos van a pagar, vamos a hacerlo como antes, a la antigüita, ¿no? Exacto. Pues sí. Oye.